La joya gótica más pura de España es sin duda la Catedral de León. En su interior se puede contemplar uno de los mejores conjuntos de vidrieras de la época. Otro de los excelentes edificios de la ciudad es el Palacio Convento de San Marcos, de espléndida fachada renacentista. Inconfundible resulta también la arquitectura goticista de Botines, edificio de Antonio Gaudí. Pero la mayor joya se esconde en San Isidoro, centro vital del Reino de León. En su interior se alberga un maravilloso panteón real, una de las cimas del románico mundial. Y como contrapunto, el Museo de Arte Contemporáneo, premio Mies van der Rohe de arquitectura. León bien merece ser gozada y paseada. El Museo de Arte Contemporáneo El Museo de Arte Contemporáneo Gracias por ver el video